Bienvenida a Forma Tu Cuerpo y bienvenida a esta gira nacional que arranca en esta ciudad que queremos tanto y destapar. ¡Qué emoción! Gracias a mi familia de Forma Tu Cuerpo. ¡Los manos! ¡Sí, es duro! ¡Democión, lindo! María Fernanda Aristizábal, Vice Univer Colombia 2022, que nos representará en la próxima edición de Vice Universo, donde se coronará la mujer más bella del mundo, estuvo en Valledupar, iniciando en la capital mundial del vallenato, su gira nacional. ¡Feliz! He recibido muchísimo cariño y amor, de verdad, de toda la gente de Valledupar. Es mi primera vez aquí, así que estoy contenta de poder compartir con todos ustedes de la cultura, la tradición del vallenato que tanto me gusta y cómo contagiarme, de verdad, esa alegría tan bonita que tienen. Aquí también me dieron en Fajas Forma Tu Cuerpo esta sorpresa tan bonita con la foto de la última campaña que hicimos, así que contenta de estar aquí. Precisamente, ¿qué significa esta fotografía para ti? Bueno, esta fue la última campaña que hicimos con la marca Fajas Forma Tu Cuerpo, patrocinadora oficial de Miss Universe Colombia. Fue una campaña maravillosa que nos disfrutamos mucho, donde se refleja también qué es la marca, qué es lo que quiere expresar también a través de las reinas. Y pues espero que haya sido como de todo el gusto de la marca y de ustedes, porque para mí fue increíble. Aquí dejo también esta notica especial, porque hoy inicia la gira nacional por el país, donde vamos a conocer muchas otras ciudades que está Fajas Forma Tu Cuerpo y contenta. ¿Qué dice la nota? Bueno, dice, en Valledupar inicia nuestra gira nacional. Gracias a mi familia Fajas Forma Tu Cuerpo por siempre hacerme parte. Con amor, su misión y verso Colombia, María Fernanda Aristizábal. María Fernanda, tú eres el vivo ejemplo de que el que persevera alcanza. No, muchísimas gracias. De verdad que eso me gusta mucho que me lo digan, porque sé que sí, que ha sido así, que no he desfallecido por los sueños, por las cosas que he querido. Y que todos los días con trabajo, con persistencia y con disciplina se pueden lograr las cosas. ¿Qué ha pasado de María Fernanda durante estos tres años, precisamente, luego del Miss Colombia? Bueno, muchísimo crecimiento personal, espiritual. Me he convertido en una mujer completamente diferente, de manera positiva, porque he podido aprender mucho de mí, desprenderme de cosas banales y estar muy apegada a cosas más espirituales, las cosas que realmente valen en la vida. Y pues eso me ha hecho una mujer mucho mejor, para darle esa semillita que siempre digo que quiero darle al mundo. Así que voy a representar a mi país en Miss Universo y para mí es maravilloso poder tener esta banda, la corona como Miss Universo Colombia. Y esa responsabilidad, sé que lo vamos a hacer muy bien con la ayuda de Dios y todo está en su voluntad, pero el trabajo se está haciendo de manera muy ardua. Digamos, ¿qué diferencia hay entre la María Fernanda de hace tres años a la de hoy, en cuanto a la representación, precisamente, que vas a realizar en Miss Universo? ¿Qué hubiese pasado si hubieses ido en ese momento y ahora? Yo creo que no hay solo un suceso que cambie a una persona o que cambie la forma de vivir de una persona, sino muchos o un cúmulo de procesos que hace que tú te conviertas en un ser humano completamente diferente. Yo estoy aquí para decirlo, doy fe de ello, porque en realidad he podido cambiar mi manera de pensar, he podido trascender un poquito más a través de la meditación, de cosas que me han ayudado mucho a mí en mi día a día a quererme más, a valorarme más y a valorar mucho las cosas que de verdad valen la pena, valga la redundancia, como la familia, el cariño que le pueda brindar la gente a uno, así que en ese momento no era el momento. Hoy es el momento y hoy estoy feliz de poder decir que soy su Miss Universo Colombia, que estoy con todas las ganas y la energía de poder compartir este sueño con ustedes y que espero que se lo disfruten tanto como yo. Precisamente y rodeada con una excelente marca, ¿no? La Faja de la Reina. Así es, estas fajas nunca abandonan a ninguna reina ni a nadie, así que estoy feliz de poder hacer parte de Fajas Forma Tu Cuerpo. Gracias por siempre estar también de nuestro lado. La gente dirá, pero bueno, ella tan delgada y tan hermosa nunca va a usar una faja. Ay, no, claro que sí, una faja siempre es importante para cualquier momento, yo creo que uno usa fajas desde siempre como que tiene esa cultura y eso es lo bonito también de las reinas, que digamos que eso nos sirve para mantener la postura, para la cintura, para cualquier momento, hasta los shortsitos para los vestidos que son pegados, hay de todo y eso tiene Fajas Forma Tu Cuerpo, versatilidad. ¿Y cuáles, digamos, los momentos precisos en los que una mujer puede utilizar precisamente la Faja Forma Tu Cuerpo? Bueno, cuando quiere como que su cuerpo se moldee de una manera también más bonita, que se note más la cintura, que se realcen ciertas cosas, la pierna cuando quieren que se note un poquito más apretada, de pronto en un vestido que es sellado al cuerpo o forrado al cuerpo, hay muchísimas maneras, ya les dije, es algo muy versátil, así que sé que cada uno encuentra esa idea y esa manera de lucirla súper linda. O sea que es recomendadísima. Claro que sí, recomiendo siempre Fajas Forma Tu Cuerpo, yo las uso, me encantan, de verdad, soy fiel cliente, porque a pesar de que estoy hace poco con Miss Universe Colombia y con Fajas Forma Tu Cuerpo, toda mi vida he usado y me encanta la calidad, eso sí, siempre lo he dicho, me encanta la calidad de las fajas. Eso precisamente te iba a preguntar, ¿notas la diferencia, digamos, entre una y la otra? Completamente, por dentro son súper suaves, no es ninguna tela que irrita, no se siente como que sudas, para nada, de verdad que es una tela que me gusta muchísimo y por eso las uso. Bueno, ahora retomando un poco, ya para despedirnos el tema de Miss Universe, ¿ya te sientes preparada, estás lista? Pues yo creo que todos los días preparándome, no creo, estoy segura de que si nos preparamos y seguimos en este proceso que estamos teniendo con la organización, que estamos conformando un equipo, vamos a hacer una gran representación y pues Dios siempre pone las herramientas que son en el momento adecuado, como ha sido mi vida, como el ejemplo que les he podido dar, pero en realidad sí nos estamos preparando mucho para llegar, perfectas. Y de Quindío, que tienes las mujeres más hermosas de Colombia. Muchísimas gracias, sí, mi Quindío tiene mujeres maravillosas, últimamente ha representado muy bien nuestro departamento en Reinas, así que bueno, estoy feliz y orgullosa también de eso.